Trenes blancos desnudan al tiempo y muestran a un mundo Trenes blancos que se ve bien y abajo y todo parece estar bien Trenes blancos que al pasar deslumbran, desnudan Días blancos embriagan las almas que hace tiempo espera el cielo Noches largas y un tiempo difícil sin amores por lo verdadero Trenes blancos que al pasar deslumbran, desnudan Días blancos que al pasar deslumbran Trenes blancos que al pasar deslumbran Gracias por ver el video.